hola banda hola gente como está como están los ánimos como yo creo que ya están viendo yo estoy muy 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 feliz muy feliz hoy día ok cuento es hoy día con texto quiero hacer algo distinto quiero hacer algo diferente y confieso que mientras esté grabando esto no tengo ningún spin page planeado no tengo ningún vídeo planeado no tengo nada grabado simplemente estoy con mi celular que me inspire como que me inspire un día y dije voy a grabar algo voy a grabar un audio porque solamente después lo voy a usar y yo dije si es mejor tenerlo listo y después no estar improvisando porque aunque eso hoy día quería hacerlo algo distinto quería como conversar tú sabes conversar aparte de esto va a ser como un especial no sé tres mil suscriptores pero como van las cosas y si y si no sé pues si subo este vídeo después puede que ser pues después de ser maybe just podría ser un especial 4000 suscriptores banda banda wow wow simplemente wow no no puedo como agradecer lo suficiente el cariño que me han dado este último tiempo estos últimos días amigo la cantidad de comentarios bonitos que recibió en el en el especialmente en el speedpaint de machima guau de verdad tiene me micro y me micro y absoluto y eso es que no podría ser como un especial como hablando conversando no tengo nada planeado entonces como como que no puedo narrar nada tampoco pero pero estamos en eso estamos en esto porque este último tiempo estaba como en mis evaluaciones finales porque encima estoy como ya a final de mi ciclo escolar entonces tienen que como dejar un poco de lado o tengo menos tiempo como para grabar cosas o planear cosas aparte que editar igual llevo harto tiempo aunque lo hago para la mierda pero y uno aún aquí y que más ha recibido como comentarios en los otros vídeos así como preguntándome cositas y yo creo que voy a responder porque no tengo nada más que hacer y ya lo dije porque quiero hacer como un conversando con verse lo que programa uso me divan fine pro ya lo había dicho antes que tableta uso uso una wacom intuos sí creo que así se llama wacom intuos y eso es que el agua con usted de la wacom en general son solo buenas tabletas así que preguntó se quieren comprar alguna tableta y no saben por dónde empezar comprense una wacom que es como siempre segura es como es como la vieja confiable tú siempre voy a confiar en una wacom promocionen me no no me pronunciaron bueno si vienen sí pero anyways qué más este este fin de semana fui de vacaciones lo pasé la raja fue increíble y pero hubo un detalle y es que antes de ir a vacaciones me pusieron la segunda dosis de de la vacuna cachai de la yo tengo pfizer me pusieron pfizer y concha tomare concha tomare me dio fiebre a la mitad de las vacaciones una fiebre horrible que no me dejó dormir literal estuve como la noche del del viernes creo con una fiebre horrible que me daban así como como tenía no horrible 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 encima con dolor de cabeza y con una presión en el pecho y estaba asustado y yo dije me dio como vi yo dije salí no me cuidé y me dio como vino no era era lo como los efectos de la vacuna y yo me tomo un paracetamol tomé un poquito de agüita y me mejoré nos quedamos tiki taco tiki taco así que eso esto es muy bien si ahora ya no me duele nada tengo el porque encima se me había inflamado el brazo bueno así horrible si tipo la primera vacuna todo bien todo bien como que me duele un poco el brazo pero fue como eso nomas como que me duró un par de días y después ya se me quitó pero ahora me dio con fiebre y yo estaba más asusta wey dije me dio como vi me dio como vi pero no todo estaba bien todo estaba bien todo estaba bien eso no sé que más decir estaba como super inspirado así como para hablar conversar y ahora ya no sé qué decir bueno podría contarte que como bueno ya había dicho antes que estoy como en mis finales estoy como al final específicamente del segundo trimestre porque este año lo separaron en trimestre lo voy a ver si ven acá ya pero es como al final del del segundo trimestre entonces estoy con todas las evaluaciones de con todos los trabajos más encima con el pre universitario en las tardes que son como dos clases de 80 minutos que no más encima que tengo que hacer como uno unos ensayos como controles o la wey exhausto exhausto estoy exhausto eso creo que digo eso muy seguido porque no sé que más hablar entonces digo como eso o no sé cuando he hablado o sea como que he visto en mis otros vídeos cuando hablas y como cuando lo he visto toda la wey amigo digo mucho y eso y eso y eso y es como oh cállate concha tu madre cállate un rato cállate un rato no sabéis qué más decir anyways yo creo que mi mayor hater soy yo mismo porque si es como si porque yo creo que nadie me dijo eso cachai nadie me dijo oye dicen mucho esta palabra así hubo en los comentarios nadie solo soy yo solo yo soy yo quejándome de de mi yo creo que todos hacemos eso en algún punto no es como odiamos todo lo que decimos odiamos todo lo que hacemos odiamos todo si yo creo que todos tienen como esa fase bueno yo estoy en esa yo estoy en mi arco hater estoy en mi arco hater de myself si oye había no me acuerdo como gente diciéndome así como como así la mano y yo no sé cómo explicarlo cachai porque como se supone que explica y como así una cuestión si ni siquiera tú sabes cómo haces eso tipo como decirlo es que a ver yo las manos las hago siempre como observando otras manos bueno casi siempre porque hay como posturas de la mano que ya estoy como acostumbrada a hacer entonces es como como decirlo como ya hábito ya hábito pero hay cosas yo creo que debería ser un video de cómo hago las manos incluso si no sé cómo es que yo hago las manos porque una cosa es como hacerla como lo que tengo en mi mente y pasarlo como al lienzo y otra cosa es explicar cómo es ese proceso entonces es eso lo que me falla porque yo no 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 cachai no como como lo digo como lo explico como como se supone que yo llego a eso no tengo idea como encima me da pena porque la gente como que viene a mi y me pide consejos y yo es como no tengo idea es como es la peor persona a la que pudiste preguntar decepcionante no sé yo creo que este video fue como solamente un video para quejarme de yo de mi de lo que hago y de cómo soy ok la burla qué vergüenza anyways pero yo creo que ya voy a terminar aquí porque ya llevo harta rata hablando y no sé cuánto ha durado este audio ni siquiera estoy viendo cuánto es lo que estoy grabando simplemente agarré mi celular estaba inspirado y dije si voy a grabar y eso eso lo voy a dejar hasta aquí muchas gracias por haber abierto el video y muchas gracias también por la cantidad de apoyo y de crecimiento que he tenido en mi canal porque es como wow wow no me lo imaginaba ni en mil años tipo como hace ya un par de meses de que yo subí un video y tenía no sé 200 visualizaciones con Kuea y ahora estoy alcanzando los mil dos mil que el de makima que tiene como 15 mil no amigo no banda no no gracias solo gracias gracias y espero no como decirlo irritarlos con mis palabras eso muchas gracias por todo por todo el apoyo por todo los comentarios bonitos por no sé porque los comentarios son siempre tan lindos no sé como que me encanta leerlos siempre los doy corazón eso si ustedes comentan en cualquiera de mis videos yo creo que les voy a asegurar un corazón porque siempre lo hago siempre veo todos los comentarios y me encanta leerlos así que eso muchas gracias por todo me puse me puse soft me puse me puse llorona anyways hay otra cosa así como paréntesis no no paréntesis epílogo el otro día en un comentario me pusieron así como que la manera en la que hablo es como si estuviera o sea esa persona me decía como si estuviera tomando como café conmigo y eso le encantaba y yo como me encantó ese comentario yo estaba muy feliz porque eso es lo que quiero cachai eso es lo que eso es lo que yo quiero para mi canal eso es lo que yo quiero todo muy feliz ya eso eso es todo ahora sí chao gracias y y y y y y y y y